Por primera vez después de cinco días de ayuno, estas personas compartieron el pan, culminando el sacrificio humano, el mismo día que la sesión congresional llegó a su fin sin haber aprobado una reforma migratoria. Tuve un tío que fue deportado y pues veo el impacto que tiene con sus hijos. El día de ayer el ayuno de 30 días en Washington terminó con una luz de esperanza. Políticos claves dieron su apoyo. Uno de los republicanos de más poder en la Cámara de Representantes. Y él anunció que la reforma migratoria ahora es una prioridad para la siguiente sesión del Congreso. Los ayunos a través de la nación están culminando para este año, pero estos grupos pro inmigrantes no se dan por vencidos y ya tienen en sus planes continuar presionando a los políticos de inmediato en el 2014. Es, como dijera, justo y necesario, es urgente que se dé esta reforma migratoria para esos 11 millones de personas. Líderes religiosos y grupos pro inmigrantes llegaron a la oficina del congresista John Campbell en Irvine para pedir su voto a favor de un plan migratorio. Todo el año lo hemos estado buscando, le hemos pedido reuniones, han venido grupos religiosos, las uniones, la comunidad y a nadie le está contestando. Y a pesar de la constante oposición de grupos anti-inmigrantes, las familias indocumentadas se mostraron más fuertes que nunca. ¡Vista fuera! No conocen la necesidad de otra persona y solamente nos quieren para limpiar, para hacerles el trabajo. Hasta ahí miran nada más. En la ciudad de Irvine, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.